Si me permiten, ¿podemos mostrar el documento? Quiero que sea el disparador de esta charla. Lo voy a invitar a Daniel también para que nuestro... ¿Viste? Ya sos para el gran público el conurbanólogo. Se lo debo a Diego Seginman, que eso fue el apodo que me puso cuando trabajamos juntos en radio hace un par de años. Ah, sí? Gracias, Diego. Le mandamos un saludo. Bueno, correctamente puesto así. Bueno, a ver, los empresarios firmantes, algunos de los que yo... Primero, ¿por qué ustedes? ¿Por qué este grupo de empresarios, José? Este es un grupo de empresarios que venimos trabajando y analizando varios puntos de agenda nacional hace muchos años. Entre paréntesis, también cuando se dio la negociación con los bonistas y los acreedores privados, también emitimos opinión. Esto, como vos bien decís, hace dos años. Y seguimos analizando los temas. De ahí, en alguna medida, que compartimos ciertas visiones y por eso es que hemos firmado juntos. Bien. Dice, y ya voy con Diego Legüen a la Plaza de Mayo. Pongamos qué dice el comunicado, lo repaso. La Argentina está redoblando sus esfuerzos para revertir un estancamiento estructural agravado por la pandemia que impactó en todo el mundo. Por lo que es crucial lograr un acuerdo sustentable con el FMI en la búsqueda de encauzar financieramente al país. Hasta ahí, firmamos al pie todos. Dicho acuerdo representa un punto de partida para consolidar la línea de crecimiento evidenciada en el país en estos últimos meses. Y lograr estabilizar la economía. Paso fundamental para fomentar la producción y posibilitar la reducción del porcentaje del asistencialismo y convirtiéndolo en empleo formal con mirada a largo plazo y a nivel federal. Espere un poquito ahí, porque yo ahí me noté. ¿Se está creciendo o se está rebotando? Bueno, a ver, vamos a la mayoría de los analistas económicos que a principio de año e inclusive nosotros los análisis que hacíamos, se preveía un crecimiento o un rebote, llamarlo como vos quieras, de un 6% para este año. Con lo cual ibas a terminar comparándote con el año pasado, todavía 6 puntos abajo, 5 puntos abajo de lo que estuviste en 2019. Bueno, ahora las cifras son que te muestran que estás terminando el año con un crecimiento o rebote, lo que vos quieras, de 10 puntos. Es decir que vas a estar en la misma situación que la situación prepandémica. ¿Esto es que se lo solucionaron los problemas? No, lejos está de haberse solucionado. A eso se refiere crecimiento. Aprendí de un maestro en macroeconomía que me decía, ¿sabe cuándo la palabra crecimiento es crecimiento y no rebote? Rebote del gato muerto, como le llaman los técnicos, los economistas. Es decir, ¡tac! O sea, rebota y esa inercia simplemente es el rebote y cae. Cuando es sustentable en el tiempo. Bueno, ahí usamos también la palabra sustentable. Pero digo, el rebote en este caso cayó, se estipulaba que iba a rebotar 6, rebotó 10. O sea que eso es mejor la foto que hubiese sido. Rebotó más. En términos de actividad económica. ¿Qué es crecimiento? Digamos, técnicamente es crecimiento. Ahora, después, si es sustentable o no, ese es el desafío. Ahora, pero a José, ¿qué drivers, qué pilares hay para que ese crecimiento se mantenga? Se mantenga. Por ejemplo, ¿tenemos crédito? No. ¿Tienen crédito las empresas? No, no, no. Estamos en el 10%. El sector privado tiene sobre PBI un 10% de crédito en relación a este producto. Con lo cual es de los niveles más bajos de la región e inclusive de la historia. Pero coincido con vos, esto es un punto de partida. Por eso también ponemos que es un punto de partida. Digamos, coincidimos que hay que insertarse internacionalmente. En eso creo que estamos de acuerdo. Coincidimos. Solos y aislados, nada. Nada. Coincidimos que como país no podemos estar en default. Coincidimos. Por supuesto. Coincidimos que tenemos una deuda. El problema de deuda hay que entenderlo. No es un problema de cuantía. En relación a la deuda sobre PBI no es una cosa. Es más, es de las más bajas del mundo. Sí, señor. El tema es que tenés una concentración tan grande en las amortizaciones en los próximos tres años que te hace inviable. Entonces, empezar a entrar en default, que podría ser si es que no te dan las reservas para hacerlo en marzo, para sincerarlo a los argentinos. Y tenemos que entender que ese es el timing sobre el cual tenemos que tener un entendimiento con el Fondo Monetario, por lo menos para no estar en default. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Que no podemos estar en default. Sí. Eso es lo que empezamos a suscribir. Segundo, si no podemos estar en default, tenemos que buscar cierta sustentabilidad. Y a diferencia de cómo se contrajo esta deuda y que debería ser, no solo esta, sino varias deudas como vos bien hiciste mención en la historia argentina económica, debería ser por el Congreso que se contraigan las deudas. Espera, quiero seguir leyendo el comunicado y te voy a decir, quiero hacer otra observación. A ver, seguimos con el comunicado. Dicho acuerdo representa un punto de partida para consolidar la línea de crecimiento de evidencia en el país en estos últimos meses. Bueno, y lograr estabilizar la economía, paso fundamental para, desde nuestro lugar como dirigentes empresarios de diversos sectores y regiones del país, es cierto, confiamos en la hoja de ruta propuesta y entendemos que es indispensable consensuar en el marco del Congreso Nacional los acuerdos políticos necesarios para suscribir entendimiento. ¿Cuál es la hoja de ruta propuesta? ¿Pero propuesta por quién? ¿La propuesta por Guzmán o la propuesta por ustedes? Propuesta por el... Nosotros no... ¿Ustedes conocen la hoja de ruta? Te digo, sí. ¿Cuál es la hoja de ruta propuesta? La hoja de ruta propuesta es que se está negociando una carta de intención, o lo que llamemos con el Fondo Monetario Internacional, y que a renglón seguido eso tiene que tener un tratamiento en el Congreso. Eso es una hoja de ruta propuesta y a mí me parece correcto. El Congreso tiene que expresarse sobre esto. No puede ser algo unilateral, de la misma forma que fue irresponsablemente asumida esa deuda, desde el Ejecutivo, sin pasar por el Congreso. No volvamos a repetir el mismo problema. La hoja de ruta tiene que ir el Ejecutivo, llevarlo al Congreso, el consenso en el marco del Congreso de las fuerzas políticas que ahí conviven, tiene que expresarse y creemos nosotros que Argentina no puede estar en diforte. Entonces, ahí está la hoja de ruta. No, eso está clarísimo, pero el gobierno se había comprometido a mandar un presupuesto plurianual, ya mandó otro, y no está claro ahí en el presupuesto cómo se expresa ese plan al que vos, San Luis, o esa hoja de ruta. Bueno, por eso, vuelvo al punto. Digo, parece muy poco claro la hoja de ruta, por ahí vos la tenés más clara que el resto. La hoja de ruta yo te la acabo de describir y creo que es clara en sentido de... No, tuya, tuya es clara, lo que vos describís. Yo digo, el gobierno me parece... Pero estamos de acuerdo que esa es la hoja de ruta que se estableció, de ir después al Congreso al PEI, estamos de acuerdo, de eso del público, sobre eso estamos... Pero, José, a mí, primero, quiero decir esto, ¿no? Porque yo siempre he valorado con José Urtubey, hemos tenido charlas pasando por todos los gobiernos. Y un gran cocinero, Pablo, aparte, yo lo valoro como cocinero también. Las dulces. No sé, no probamos su comida. Me cuesta discutir, me cuesta... No, ¿sabes qué pasa? A mí me gustaría tenerlo a Guzmán para decir, dígale, ministro, ¿cuál es la hoja de ruta? Al empresario Urtubey, al presidente de Toyota, a Luis Pagani, dígale cuál es... ¿sabes por qué? Porque a Guzmán no se le puede creer nada, si no presentó nada sustentable hasta ahora. Y lo que presentó fue insustentable. Una inflación del 29%, o sea, presentó unos pronósticos que no se cumplieron. Y quiero decirlo, vos sabes y te consta, yo lo critiqué mucho a Dujovne durante el gobierno de Macri, lo critiqué justamente cuando fuimos al Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes lo que me dicen a mí? Y te lo tienen que decir a vos y se lo dicen a Daniel Herrero y a todos. Basta, basta de la zaraza. Seamos, ¿a qué se puede comprometer la Argentina? Por ejemplo, en ese documento lo que yo no veo, yo entiendo que a lo mejor políticamente no se puede plantear, es, ¿la hoja de ruta contiene un ajuste en el Estado? ¿Es lógico que el gasto del Estado, ayúdame Daniel, represente hoy el 44% aproximadamente del PBI? O sea, ¿es lógico? ¿La hoja de ruta de Guzmán incluye, por ejemplo, bajar 10 puntos del costo que significa el Estado para el PBI? Yo no creo que sea así. Yo creo que estamos, o por lo menos para entendernos, creo que estamos confundiendo hoja de ruta con el contenido del acuerdo. Son dos cosas distintas. Es decir, nosotros tenemos un deadline que es el mes de marzo, ¿estamos de acuerdo? En el mes de marzo hay un vencimiento que, de acuerdo a proporciones, vos que sos un estudio de suelda en materia, no tenés las reservas necesarias para asumir el costo ese. ¿Estamos de acuerdo, está ahí? Sí. Ahí tenés un hoja de ruta, ahí tenés un timing. Clarísimo de en qué momento vos tenés que tener algún entendimiento. Entendimiento con el fondo puede ser quizás entrar con lo que sería un waiver para poder tener más tiempo si es que la discusión en el marco del Congreso Nacional se dilata, entonces vos no estás en default. Mientras tanto, yo coincido, si querés hablemos un poco de economía y lo que sería la necesidad para recuperar y darle sustentabilidad a la economía. Ahora, de hoja de ruta en el Congreso tiene que ponerse de acuerdo y no podemos darnos el lujo de entrar en default con el FMI. A ver si lo interpretamos juntos. Para ustedes hoja de ruta es que el gobierno muestre verdaderamente la vocación de llegar a un acuerdo con el fondo y que la oposición se comprometa a un consenso político. Esa es la hoja de ruta. Por supuesto. Ok. Por supuesto. Entonces te voy a cambiar la pregunta. Por supuesto. Como empresario, ¿qué demandarías vos que contenga el plan económico? Ya no me importa lo que dice, lo que se comprometió. El plan es el presupuesto. Sin duda. El plan económico del gobierno. Como empresario, ¿qué demandas? ¿Vos estás contento con 170 impuestos? No, por supuesto no. Yo creo que acá el principal concepto a trabajar es cómo podés empezar a darle mayores niveles de formalidad a la economía. Sí. Eso es, vamos a trazar los objetivos, ¿no? Lo que sería pasar de los niveles de asistencialismo que hoy tiene la economía a mayores niveles de empleo formal y a mayor nivel de formalidad en el funcionamiento. ¿Cómo das trabajo? ¿Cómo podés vos dar trabajo, más trabajo? A partir de eso, digo, vos tenés, llamémosle, como presupuesto inicial no puede estar en default. Está bien. Porque eso te entra en... No, pero digo, ¿eso sabés en qué te genera una distorsión automática en las variables monetarias, por ejemplo? Sí, sí. El tipo de cambio, la brecha se te va a 200 en vez de a 100. Sí, pero, José, contestame como empresario. Olvidémonos ya del default. Ahora vamos a temas de lo que sería un plan dentro de, si empezás con una estabilización macroeconómica que no es de un día para el otro. El gran problema, y lo discutí en su momento también con Prat-Gay del año, de la gestión pasada, es que creían que las cosas se solucionaban de un día para otro. Acá requiere tiempo. Empecemos por ahí, digamos, en términos macroeconómicos... Prat-Gay en ese momento decía, no vamos a un ajuste draconiano porque necesitamos crecer para pagar. Sin embargo, sin embargo, a quien quiero mucho, sin embargo, cuando hicieron justamente el levantamiento del cepo, tuve una conversación con él y dije, la economía no está funcionando toda a 15. Sí. El tipo de cambio, gran parte de la economía funciona a 9 en ese momento, estamos hablando. Bueno, levantaron el cepo de un día para el otro, empezó la espiritualización inflacionaria y después terminamos con fondos especulativos que venían, que terminó la bomba estallando después del 2018. ¿Qué tipo de cambio se puede continuar? No, pero yo digo, por supuesto que no, yo digo cómo haces el tránsito para justamente equilibrar la macroeconomía, no es de un día para otro. Primero lleva un tiempo, un proceso y un plazo. O sea, van dos años del gobierno, no pudieron estabilizar la macroeconomía, yo entiendo que vos critiques a Prat-Gay, ¿pudiste hablar de esto con Guzmán? ¿Cuál es su salida? No, porque nos interesa porque por ahí vos sí y nosotros no. No, sí, exactamente. Por supuesto, por supuesto. Vuelvo al punto, yo no estoy haciendo una cuestión partidista, digo respecto a cómo se equilibra esto. Por supuesto, yo estoy hablando de acá. Pero vos estás respaldando y está muy bien. No estoy respaldando a nadie. ¿Cómo que no? Es casi un acto de fe lo que decís. Vos decís, está muy bien, todos estamos de acuerdo con que hay que acordar con el fondo. ¿Por qué un acto de fe? Porque vos lo que planteas ahí en el documento y está muy bien, estás en tu derecho, digo eso, está fuera de cualquier discusión. No, eso es seguro, pero digo, ¿por qué un acto de fe? Y porque si vos decís, esto, lo que tenemos que hacer es que la oposición apoye este acuerdo en el Congreso, pero no hay lo que apoyar todavía. No, 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 no estás entendiendo el comunicado. Yo digo, hay un hoja de ruta, nosotros tenemos vencimiento, tenemos que entrar en un proceso serio. Pero el acuerdo ya está casi hablado que va a incluir el perdón por los vencimientos, creo que es la base del acuerdo con el FMI. Me parece fantástico. Ahora vamos a ver la discusión en el Congreso de eso. Y quién acompaña y quién no, yo no sé si está tan claro eso. Ahí es donde digo, no hay ningún acto de fe, yo estoy hablando de temas concretos. José, José, es lo mismo que le preguntaría a Daniel Herrero, a Martín Cabrales, a Luis Pagani, le preguntaría a cualquier empresario argentino. Está sentado Guzmán ahí. Dice, aprovechen y díganle a Guzmán qué necesitan para producir más, para dar más trabajo. Mira, yo te diría, empezar a equilibrar la política macroeconómica en términos monetarios. ¿Qué es eso? El tipo de cambio que usted ve, por ejemplo, que el dólar oficial cuesta 105 y el dólar no oficial cuesta 200. Esa brecha que existe, hay una distorsión en los precios relativos que significa que yo como empresario no me puedo abastecer de los insumos porque no hay precio. ¿Eso es devaluar? No, no necesariamente, para nada. Sí creo, sí creo que para bajar la brecha tenés que tener determinados procesos que te den certidumbre. Dicho lo del FMI, creo que en alguna medida hoy el dólar en tipo de cambio no oficial a 200 es un dólar exagerado que ni siquiera en el momento en las Malvinas creo que tuvimos un tipo de cambio de ese tipo. Entonces, para el ajuste del tipo de cambio que no necesariamente es devaluar, vos tenés que pensar que también tenés una inflación americana. ¿Podría tener oficial alguna corrección? Seguramente. Pero no necesariamente estoy hablando de una devaluación en términos de que sea la solución de la competitividad de la Argentina. Yo, a ver, yo tengo... Vos conocés claramente mi posición. Yo creo que al Estado hay que reestructurarlo. Creo que sin una profunda reestructuración del Estado no hay ninguna sustentabilidad posible para la economía. Coincido, coincido. Ah, ¿y por qué no lo ponen? ¿Y por qué no lo van a... Pará, 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 pará. ¿Por qué los empresarios no se animan a poner eso? ¿A poner qué? Eso en un mensaje al gobierno. Lo he dicho mil veces. ¿Por qué no lo voy a poner? No, no, mil veces. Lo que pasa es que si querés te hago un decálogo de situaciones de lo que creo, es muy probable que no me presten tanta atención si empiezo a hacer un decálogo de la cantidad de cosas que se me ocurre. ¿Sabés qué temo yo? Yo temo que... Es más, es más. Los empresarios ya consideren que este gobierno tome al Estado como intocable, por lo tanto no le pueden hablar de ajuste. No es así. ¿No es así? No, no es así. De hecho, fíjate que te estoy diciendo, en el mismo comunicado estamos diciendo que hay que pasar de lo que es el asistencialismo al pleno empleo. Eso significa que es eficientizar el Estado, por ejemplo. Lo que pasa es que eficientizar puede ser una palabra... ¿Viste cuando se redactan las leyes con palabras ambiguas? A ver, te lo hago más... No, 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 lejos de la ambigüedad. Te lo hago más clara. Yo creo en el rol del Estado. Creo en un Estado presente. Yo también. Creo en un Estado eficiente. Yo también. Si me voy a preguntar, en términos de lo que es libre mercado, estoy en las antipas de lo que piensa el señor Milley, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo en un Estado presente, sobre todo en Latinoamérica, y si no, fíjate, lo que le está pasando por tener también un Estado que no está correctamente representado o con asociaciones intermedias, digamos que sin mayor presencia, lo que está pasando en Chile. Yo creo que en Latinoamérica se necesita... ¿Qué es Estado presente? Un Estado presente significa que el Estado tiene que asumir también, frente a la población, determinados temas relativos a garantizar educación, garantizar salud, garantizar justicia. Ese es el Estado, punto. Sacale presente. No, no, digo, ¿cuáles son los indelegables del Estado? Salud, educación, justicia... Lo estoy cantando yo. Está bien. Está bien. Ahora, el Estado hace mucho más hoy. Por ejemplo, se te meten los directorios de las empresas, sostiene aerolíneas argentinas esa pérdida... ¿Qué te estoy diciendo? Eficientizar el Estado y te estoy justamente diciendo salir de lo que es el asistencialismo. Es decir, la política hoy energética en la Argentina está basada en una circunstancia que no es sustentable. Eso hay que llevarla a un nivel de sustentabilidad. No puede ser los niveles de subsidios sobre eso. ¿Eso es reformable en lo inmediato? Eso no tiene que ser en un proceso porque si no entras en una suerte de tensiones y aparte ir justamente discriminando qué podés ir tocando. No, requiere un trabajo artesanal. No podés entrar a lo bruto en un bazar con un elefante porque empieza justamente la tensión social porque eso significa problemas en la gente. ¿De dónde se están financiando las empresas hoy? ¿Cómo se están financiando? Hoy no hay crédito en la Argentina en términos de los bancos privados. Te lo dije, relativamente a lo que es al PBI es el 10%, es el margen más chico que hay en la historia y en la región. Hoy no hay financiamiento. El mercado es muy chico, con lo cual la salida exportadora, que es justamente la que debe ser la búsqueda del objetivo de un plan económico, eventualmente algunas empresas pueden tener algún financiamiento del exterior, pero es uno de los temas que hay que resolver. No te quepa duda. La presión tributaria, pero no te quepa ninguna duda. Vengo sosteniendo no solo con este gobierno, con el gobierno de Macri y con el gobierno anterior de Cristina, que eso es un tema a resolver, pero no te quepa duda. Fíjate lo que pasó. La justa posición impositiva entre tributos provinciales, nacionales. Fíjate aquel esfuerzo que parecía ciclopio de Rogelio Frigerio en el gobierno de Macri de trazar una hoja de ruta con impuestos a la baja, ingresos brutos y una serie. Lo dejaron solo como Kung Fu, o me equivoco. ¿Cómo, cómo? Lo dejaron solo como Kung Fu, o me equivoco. No solamente eso. Este gobierno, con todos los gobernadores, voltearon todo y ahora tenemos ingresos brutos a la suba y tenemos todos a la suba. El problema más inconcluso en la Argentina, que yo creo que también dentro del marco del Congreso hay que discutir una ley de coparticipación acorde a lo que es la realidad de la Argentina. No podemos seguir con deudas pendientes desde el 94. Yo también coincido en eso y lo digo públicamente. A ver, está bárbaro el debate. Te aclaro, la gente está prendida. Me alegra enormemente poder darlo. No con todos se puede dar un debate. Pero que aparte te digo una cosa. Te digo como empresario, no es fácil en la Argentina, primero, vos tuviste dos escenarios que generaron en lo que es la burguesía nacional un golpe muy fuerte. Uno es el capítulo cuaderno, ¿no? A ver, sí. ¿Pegó a la burguesía nacional o no? Le pegó a la burguesía nacional. Pero no te quepa duda. Sí, a determinados empresarios que se vieron pagando coimas. Otro, la diáspora que se fueron a Uruguay, a Miami, a... Ayer lo señalábamos con Flor Donovan, que hicieron una reunión. Bueno, nosotros estamos acá trabajando y buscando y defendiendo las cosas. O sea que en alguna medida creo que rescato lo que vos decís, un diálogo de frente, sin especulaciones. No hago actos de fe, créeme que en mi vida no hago ningún. Le dolió eso, ¿viste? Parece que sí. No, al contrario, lo que no pasa es mucho. No, no, no. No hago actos de fe, soy un tipo religioso y creo mucho en la biblia como buen salteño. Pero en esto no hago actos de fe, hago actos de fe en otras cosas. Bueno, ¿hablaste con Alberto Fernández en estos días? No, no he hablado. Es más, te diría hace dos años. ¿Con Guzmán? No he hablado con Guzmán. No he hablado con Guzmán. He hablado con él cuando estaban negociando con los acreedores privados. Y decime, ¿qué pensás de ese canje que se vendió como exitoso? Yo creo que el canje, primero, bajo la misma premisa que no podíamos estar en default, creo que estuvo bien arreglar. Ahora, hay un timing. Si vos me hubieses dicho... No nos creyeron. Hay un timing. Viste que no nos creyeron. Espera, espera. Me preguntas, ¿hay un timing? Yo creo que lo del fondo debió haberse arreglado concomitantemente con esa realidad. Eso no opta a que ese acuerdo estuvo bien hecho. Lo que pasa es que quizás ahora también es cierto... Pará, pará. ¿El acuerdo con los privados estuvo bien hecho? En el timing, sí. Por supuesto que había que arreglarlo. Sí, rápido. Pero fue un desastre. Bueno, no, pero era una Argentina que tampoco te daba mucho margen, ¿no? No te daba mucho margen. Normalmente, los países que han hecho arreglos con sus acreedores privados han tenido una luna de miel donde han tenido crédito. Se les ha abierto el crédito. Estamos de acuerdo. La Argentina no volvió a tener crédito. Estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo que yo, desde mi punto de vista, lo dije, el timing respecto al FMI debió ser concomitante con eso. Ahora, también debo ser, así como te digo eso, debo ser objetivo de decirte que tenés una pandemia enorme por medio, ¿no? En donde eso te lleva a una realidad que, si nosotros, ¿cómo entramos a esta crisis? La verdad es esta. Entramos en una crisis tremenda, esta crisis. Con lo cual ahí, básicamente, fíjate que todos los organismos de crédito entraron en el mundo, entraron en una suerte de segundo plano. Y empezaron las reservas federales, tanto americanas, de la comunidad europea, a jugar un rol distinto. Eso es lo que también es cierto. Vos sabés muy bien que nuestros vecinos también tuvieron el problema, Chile, con todos sus problemas políticos y sociales. No te quepa duda. Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú. Perú, con toda su inestabilidad política echando presidentes por la ventana. Una macroeconomía donde el presidente del Banco Central dicta, tienen moneda, tienen moneda. La Argentina no tiene moneda. Sin duda, y lo padezco, Pablo, padezco el no tener moneda. Ahora, te vuelvo a decir, cuando recién te decía el paralelo en Latinoamérica, te hice una mención a Chile. Por supuesto que también tener una macroeconomía y una economía ordenada es clave. Ahora, si no también tiene un correlato social, es peligrosísimo. Preguntale, te conozco a amigos empresarios chilenos qué están pensando en este momento. Preguntale a los peruanos qué están pensando en este momento. La fuga de capitales que están habiendo en Chile y Perú es enorme. Entonces, yo creo que, ¿a qué apelo? Un equilibrio. Por supuesto, en Argentina está en una crisis, está en una situación complejísima. No te quepa duda. Te voy a usar esa última frase. La Argentina en la búsqueda del equilibrio. La Argentina es un equilibrista permanente, siempre en el precipicio. Siempre. Siempre haciendo el equilibrio. Lamentablemente, eso debemos corregir. Ya son muchísimos años sobre los cuales estamos. Y vos bien lo decís. Los índices de pobreza son los principales indicadores que te dicen que estamos en crisis. Debate acá con Jorge.